Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, corremos cómodos, mantenidos, para calentar siempre, muy tranquilamente, eh. Venga, recuerda, primeros minutos, suave, zona de calentamiento, sin prisa, subiendo esas pulsaciones y la temperatura del cuerpo, tranquilamente, ¿vale? Venga, recuerda que tienes una gráfica que te indica el trabajo que tienes por delante, tres bloques, ¿vale? Venga, trabajo todo muy extendido, venga, para acompañar el verano, tranquilamente, ¿vale? Venga, trabajo suavecito, en verano ya sabes que no quiero apurarte mucho. Acompañando el ritmo, ¿eh, chicos? Venga, recuerda el ritmo sobre tus piernas, trotando, tranquilamente, ¿eh? Vamos calentando, poco a poco. Venga, síguese conmigo. Mira, desde aquí, primer punto de resistencia, y la velocidad, poquito a poquito, aumentando. Sigue conmigo, ¿eh? Acompáñame con el ritmo. Fácil. Escucha la música, como se va cogiendo. Ritmo, sigue. Solta tus piernas, ¿vale? Mira, con un poquito más de fuerza, acompáñalo. Venga, así de fácil. Venga, recuerda, ¿eh? Siempre arrastrando un poquito. Vamos calentando bien ese cuerpo. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo, ¿eh? Muy fácil. Continúa conmigo. No sueltes el ritmo. Sigues ahí conmigo. Suave. Controla el ritmo, ¿eh? Bien, bien, aquí, metemos un poquito más de carga. El ritmo se va activando un poco más. Bien, chicos, vamos a calentar la parte superior. Con el ritmo, vámonos. Con todo el cuerpo, así de fácil. Continuamos. Sigues conmigo. Continuamos empujando. Mira, acompañando el ritmo. Vamos a correr un poco. Suéltate. Y ahí, ayudándote un poco con esa inercia. Continuamos. Venga, aquí rimos poco a poco. Va subiendo. Continuamos conmigo. Sigo ahí. Mira. Conmigo. Te vas a coger. Súbete un poquito más esa carga. Seguimos acompañando el ritmo, ¿eh? Bueno, chicos, hemos calentado bien. Estamos preparados para trabajar. Desde aquí ya. Una buena resistencia, ¿vale? Lo tiene. Arrasa con fuerza. Venga, comenzamos. El primer bloque de trabajo. Vámonos. Con todo el cuerpo. Empujando ya con cierta energía. Continuamos. Continuamos. Empujando. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Conmigo. Cógete. Aguanta el ritmo sobre esas piernas. Sigue conmigo, mira. El ritmo lo activamos. Un poquito más. Continúa conmigo, ¿eh? Ojo. Vamos a correr. Venga, ahí, chicos. Ayudándonos. Con esa inercia. Continuamos. Venga, sigue conmigo. Continúo. Sigue conmigo. Mira, conmigo. Cógete. Mantén el ritmo sobre esas piernas. Fácil, ¿eh? Vuelvo a empujar. Acompañando el ritmo, chicos. Seguimos. Empujando. Continúo. Sigue conmigo. Mira, junta el ritmo. Cógete. Vuelvo a empujar. 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 Recuerda. Arrestamos con cierta vuelta, ¿eh? Mira, de nuevo. Corremos. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Y de nuevo. Volvemos a empujar. Acompañando con el ritmo siempre. Ahí. Trabajando con todo el cuerpo. Continuamos. Seguimos. Continúo. Empujando. Sigue conmigo, ¿eh? Chicos. Nos cogemos. Mantengo. Mantengo el ritmo sobre esas piernas. Seguimos arrastrando. Mira. Continúo conmigo, ¿eh? Ritmo. Sigue en tus piernas. Continúo arrastrando. Ojo. De nuevo. Corremos. Suéltate. Y acompáñame con el ritmo. Continuamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Continúo. Y una vez más, con el ritmo, vamos a empujar. Venga. Sigue conmigo. Continuamos empujando. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Bien, chicos. De nuevo. Cógete. Aguanta el ritmo. Sobre esa pierna. Continúa conmigo. Siempre arrastrando, ¿eh? Ojo. Junto el ritmo. Empujamos. Atentos al ritmo. Suéltate. Mira. Vuelvo a empujar. Combinando. Movimiento. Suéltate. Empujamos. Suéltate. Mira. Cógete ahora. Sigue conmigo. Dale cara. Y volvemos a empujar. Y nos quedamos empujando. Con todo el cuerpo. Continúo. Venga. Sigue conmigo. Continuamos. Ahí, ahí. Con el ritmo, chicos. Ojo. Nos cogemos. Lo tienes. Ahí. Ritmo sobre tu pierna. Arrastrando con fuerza. Mira. Continúa conmigo, ¿eh? Ritmo. Se queda tu pierna. Continúa arrastrando. Y ojo. Mira. Vamos a correr. Suéltate. Fácil, ¿no? Ayudándote con esa inercia. Nos quedamos corriendo. Continuamos. Sigue conmigo, ¿eh? Continuas. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Ojo. Continuas conmigo. Ojo con el ritmo. Volvemos a empujar. Mira. Vámonos. Lo tienes con todo el cuerpo. Continuamos. Continuamos. Y seguimos. Empujando. Vemos. Continúa. Sigue conmigo. Continuamos empujando, ¿eh? Ahora, fíjate. Controlando el ritmo. Cógete. Lo tienes. Mantenemos el ritmo. Sobre esas piernas. Y arrastramos. Continúa conmigo. Sigue conmigo. Aguanta mi ritmo las piernas. Ojito. De nuevo. Vamos a correr. Venga. Y ayúdate con esa inercia. Ritmo. Lo vamos aumentando. Continuamos. Sigue conmigo. Continuamos. Sigo ahí. Continuamos corriendo. Y acompañando el ritmo. Volvemos. A empujar. Lo tienes con todo el cuerpo. Continuamos. Y seguimos. Empujando. Mira, mira. El ritmo. Continúa. Sigue empujando. Un poquito más. Y ahora, simplemente, mira. Te coge. Mantengo. El ritmo. Sobre esas piernas. Sigue conmigo. Mantenemos el ritmo sobre las piernas. Acelerando. Continúa conmigo. Continúa. Mira, ajuste el ritmo. Primero. Corremos un poco. Continúa conmigo. Venga. Sigo ahí. Continúa conmigo. Y ahora, fíjate. Cógete. Chicos, rebastamos. Es el primer bloque. Gata. Empujamos. Hasta el final. Continuamos. Sigo empujando. Un poquito más. Y el ritmo desaparece, chicos. Bien. Chicos, rodamos un poquito. Recontrolamos un poco. Aprovechamos. Para tener un poquito de agua, ¿vale? Punta el ritmo. Ritmo suave. Recupero un poco. Pero sigo trabajando, ¿vale? Acompáñame con el ritmo. Así de fácil. Venga. Manteniendo una buena carga. Con este ritmo. Es un ritmo que recuperas. Pero a la vez. Continúas trabajando, ¿vale? Seguen conmigo. Acompañándome con el ritmo. Bien, chicos. Hemos recuperado un poco. Nos metemos en el segundo bloque. Y empezamos suavemente empujando un poco. Y a la vez. Cogiendo para el ritmo. Continuamos. Venga, así hecha conmigo. Continuo. Y mira. Conmigo. Suéltate. Así de fácil. Ritmo bastante mantenido. Continuamos. Sigue conmigo. Ojo, ¿eh? Chicos. Conmigo. Cógete. Mira. Subimos un punto más la carga. Arrastramos con más fuerza. Vamos aumentando el trabajo poco a poco. Sigue conmigo. Trotando, ¿eh? Acompañándome con el ritmo. Bien, chicos. Y de nuevo, volvemos a trabajar con todo el cuerpo. Mira. Fácil. Continúo empujando. Venga. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos. Mira. Conmigo. Cógete. Lo tiene. Brotando. Venga. De nuevo. De nuevo. Con el ritmo. Volvemos a empujar. Seguimos empujando. Continúo. Venga. Sigue ahí. Mira. Mira conmigo. Cógete. Mantengo el ritmo. Mira. Sigue. Conmigo. Ahora. Suéltate. Lo tienes. Concentra bien el ritmo sobre esas piernas. Y arrastramos. Continuamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Acompañando el ritmo. Cógete. Lo tienes. Centramos el ritmo en las piernas. Y seguimos arrastrando. Siempre con fuerza, ¿eh? Venga. Piense ahí conmigo, ¿eh? Continúa arrastrando. Venga. De nuevo. Junto al ritmo. Mira. Suélcate. Fácil. Venga. Sigue conmigo. Ayudándote con esta inercia, ¿eh? Poquito a poquito. Vamos cogiendo. Más velocidad. Y continuamos. Venga. Sigue conmigo. Ahora, fíjate. Desde aquí. Cógete. Hazme caso. Meto un poquito más de carga. Cerremos. Sigue ahí. Sigue ahí. Y va. A más. Mira. Sigue. Contente a los pies. En esas piernas. Y arrastra con fuerza, ¿eh? Si es conmigo. Mira. Desde aquí. Y con todo el cuerpo. Empujamos. Ahí. Trabajando. Con todo el cuerpo. Continuamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Ahora, fíjate. Junta ritmo. Suéltate. Sigue. Ahí. Con el ritmo. Conmigo. Continuamos. Y el ritmo sigue, ¿eh? Continúan conmigo. Chicos. Otro ritmo. Empujamos. Mira. Lo tiene. Fácil, ¿no? Sigue. Conmigo. Continúan empujando. Sigue. Sigue ahí, ¿eh? Continuamos. Seguimos. Empujando. Y ojo ahora. Conmigo. Cógete. Ritmo. Ritmo. Sable tu pierna. Sigo arrastrando. Mira. Conmigo. Suéltate. Así de fácil. Lo tienes. Y el ritmo. Vamos. Continuamos. Sigue conmigo, ¿eh? Continúo. Conmigo. Ahora. Te coge. Mira. Le damos. Un poquito más de carga. Lo tienes. Con el ritmo. Volvemos. A empujar. Ahí lo tienes. Continúo conmigo, ¿eh? Y seguimos. Empujando. No paramos. Sigue. Sigue. Conmigo. Cógete ahora. Agarrándolo. Sigue conmigo, ¿eh? Controlando el ritmo. Mira. Suéltate. Así de fácil. Sigue conmigo. Continuamos. Continuamos. Venga. Sigue ahí, ¿eh? Y con todo lo medio en el ritmo. Mira. Cógete. Vamos a empujar. Y empujamos. Ahí. Con el ritmo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Continuamos. Seguimos empujando. Ojo ahora, ¿eh? Mira. Suéltate. Conmigo. Sigue ahí. Y ojo qué ritmo. Viene con fuerza. Volvemos a empujar. Con energía. Vámonos. Ahí lo tienes. Con ganas. Continuamos. Y seguimos empujando. Sigo ahí. Continúa conmigo, ¿eh? Continúa empujando. Ojo. Qué ritmo sigue. Un poquito más. Mira. Cógete. Ojo. Que te doy más ritmo. Sigue conmigo. Arrastrando. Arrastrando. Empujo. Controla bien el ritmo, ¿eh? Suéltate. Combinando movimientos. Empujamos. Suéltate. Empujamos. Suéltate. Suéltate. De nuevo, ¿eh? Empujamos. Me suelto. Y me quedo corriendo. Continuamos. Y seguimos corriendo, ¿eh? Continúa conmigo. Sigue. Sigue conmigo. Ojo. Una vez más. Vamos a empujar. Vámonos. Ahí. Con el ritmo. Suéltate. Que no paramos. Empujamos. Me suelto. Lo tienes. Empujamos. Suéltate. 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 Empuja. Ahí lo tienes. Continúes conmigo, ¿eh? Con energía. Continuamos. Continuamos. Arrastrando. Arrastrando. Sigue conmigo. Continuamos. Arrastrando. Venga. 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 Sigue conmigo. Llegamos. Ritmo bien con fuerza. Empujamos. Sigue. Sigue. Continuamos. Sigue. Continuamos. Empujando. Sigue conmigo. Sigue conmigo, ¿eh? Aguante el ritmo. Solo esa pierna. Continuamos. Siempre. Arrastrando. Bien. Y acompañando el ritmo. Vamos a empujar de nuevo. Conmigo. Vamos. Sigue. Sigue conmigo. Continuamos. Seguimos. Empujando. Sigue. Mira, mira. Conmigo. Suéltate. Ahí. Acompañando el ritmo. Continuamos. Venga. Sigue. Chicos. Conmigo. Cógete. Suave. Coge aire. Pero ojo. Que ritmo. El ritmo. Vuelve. Desde aquí. Lo primero. Metemos. Un poquito más de carga. Ahora. Y piensa ya. Y piensa ya. Que vamos a rematar. El segundo bloque. Empujamos. Venga. Sigue conmigo. Ritmo. 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 Continuamos. Continuamos. Seguimos. Seguimos. Empujando. Mira ahora. Conmigo. Suéltate. Ahí. Con el ritmo. Ayudándote. Con esa inercia. Continuamos. Venga. Si es conmigo. Continuamos. Y hasta el final. Empujamos. Sigue. Mira que ritmo. Continúa. Y sigo. Y sigo empujando. Te quedan. 10 segundos. Sigue. Sigue. La velocidad. Desaparece. Cogemos aire. Bien, chicos. Un poquito de agua. Respiramos. Respiramos. Bueno, chicos. Bueno. Hemos bebido. Importante con esa calor. Siempre hidratar. Hidratar. Importante. Y poco a poco. Nos metemos. En el ritmo. Ritmo suave. Brotando. No dejamos de trabajar. Y con esto. Seguimos recuperando. ¿Vale? Sigue conmigo. Fácil. Lo tienes. Respira profundamente. Y ojo en Sida. Volvemos al trabajo. Dando un poquito de carga. Junto al ritmo. Vamos a empujar un poquito. Vamos, mira. Así de fácil. Junto al ritmo. Déjate llevar. Trabajando con todo el cuerpo. Empezando con una velocidad media. Y poquito a poquito. La vamos elevando, eh. Lo tienes. Recuerda, eh. Tiro, empujo. Tiro, empujo. Siempre. Arrastrando. Continúa conmigo, eh. Mira, junta al ritmo. Suéltate. Fácil, ¿no? Ritmo bastante controlado. Por tanto, mantén una buena resistencia. Mira. Y siente que estás trabajando, eh. Continuamos. Ojo. Sigues conmigo. Mira. Cógete. Trotando. Lo tienes. Acompañándome con el ritmo. Chicos. Vamos a empujar. Mira. Vámonos. Así de fácil. Con todo el cuerpo. Sigues ahí conmigo, eh. Continuamos. Ritmo sigue, eh. Ahora mira, de nuevo. Con el ritmo. Suéltate. Así de fácil. Y nos quedamos ahora corriendo. Un ratito, ¿vale? Ayudándonos. Con esa inercia. Continúa conmigo. Recuerda. Arrastrando. Siente. Que estás trabajando de verdad, eh. Continuamos corriendo. Sigue conmigo. Bien, chicos. La cosa va cambiando un poquito. Mira. Cógete ahora. Lo tienes. No me sueltes el ritmo. Céntralo bien en esas piernas. Que poquito a poquito. Se va activando el ritmo. Mira. Sigue conmigo. Lo tienes. Arrastrando, como siempre. Venga, chicos. Siete entradas. Empujamos. Vámonos. Ahí, con todo el cuerpo. Continuamos. Y empujamos. Mira, mira. Seguimos. Empujando. Continúa conmigo, eh. Y de nuevo. Acompañando el ritmo. Suéltate. Así de fácil. Lo tienes. Nos ayudamos. Con esa inercia. Y continuamos. Sigue conmigo, eh. Continúa. Ritmo. Sigue ahí conmigo. Y una vez más. Volvemos a empujar un poco. Vámonos. Lo tienes. Fácil, eh. Trabajando con todo el cuerpo. Continúa. Venga. Venga. Sigue ahí conmigo. Mira. Estás conmigo. Ahora. Cógete. Mantengo el ritmo sobre esas piernas. Respiro. Pero sigo arrastrando, ¿vale? Mira. Continúa conmigo. Suave. Continúa arrastrando. Y ojo con el ritmo, eh. Que vamos. A empujar de nuevo. Mira. Vámonos. Lo tienes. Fácil. Trabajando con todo el cuerpo, eh. Recuerda. Tiro, empujo. Tiro, empujo. Tiro, empujo. Sigo ahí. Y mira. Acompañando el ritmo. Suéltate. Si es ahí conmigo. Junta el ritmo, eh. Continuamos. Sigue ahí conmigo. Sigue. Mira. Estás conmigo. Ahora. Cógete. Lo tienes. Reímos bien. Concentra tus piernas. Seguimos arrastrando. Ojo. De nuevo. Empujamos. Venga. Venga. Sigue ahí conmigo, eh. Venga. Sigue ahí conmigo, eh. Continuamos. Empujando. Sigue ahí. Continúo. Y mira. Acompañando el ritmo. Suéltate. Ahí. Con el ritmo. Síguelo. Continuó conmigo. Seguimos. Continuó. Ritmo. Ojo. Ritmo sigue, eh. Mira. Cógete. Chicos. Desde aquí la música te lo pide. Súbete un poquito más esa cara. Quédate conmigo. Ritmo. Sobre tus piernas. Activándose. Vamos a apretar un poquito más el ritmo, ¿vale? Estás conmigo. Volvemos a empujar. Vámonos. Con mucha energía. Continuamos. Y seguimos. Empujando. Continúo. Y sigo empujando, eh. Ahí. Acompañando el ritmo. Chicos. Conmigo. Que coge. Vente atrás. Aguanta. Espalda reita. Sobrecarga los cuadrices. Manteniendo esa carga. Que te cueste. Mira. Vuelve arriba. Suave. Sincronízate bien el ritmo. Lo tiene. Lo tiene. Mira aquí el ritmo. El ritmo. Lo activo un poco más. Sí, hijo mío. Arrastrando. Arrastrando. Lo tenemos. Empujando. Ahí lo tiene. Con energía. Continuamos. Continuamos. Empujando, chicos. Venga. Así es conmigo, eh. Continuamos. Y seguimos. Empujando. No paramos. Sigue. Y mira. Y mira. Controlando el ritmo. Suéltate. Y seguimos. Con buen ritmo. Arrastrando. Continuamos. Sigue conmigo, eh. Continuó. Ahí, ahí. Acompañándome con el ritmo. Sigue conmigo, eh. Sigue conmigo. Un poco más. Y ahora. Controlando el ritmo. Cógete. Lo tienes. Sigue conmigo. Sin prisas. Aguanta el ritmo. Sobre esas piernas. Sigue conmigo, mira. Sigue ahí. Bueno, chicos. No nos queda demasiado. Ritmo sigue en tus piernas. Te sugiero. Te sugiero. Te sugiero. Un poquito más de carga. Ahí. Que te fuese. Bastante ese pedalero. Y a trabajar con todo el cuerpo. Continuas conmigo. Continuamos. Y seguimos. Y seguimos. Empujando. Continuamos. Sigue conmigo. Un poco más. Ojo. Conmigo. Cógete. Lo tienes. Mantengo el ritmo. Con esa pierna. Con esa pierna. Ojo. Volvemos a empujar. Vámonos. Ahí lo tienes. Con todo el cuerpo. Continuamos. 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 Sigue conmigo, eh. Chicos. Nos cogemos. Respira. Continúa conmigo. Ritmo sigue en tus piernas. Mira. Continuamos. Igual. Manteniendo el ritmo sobre esas piernas. Pero ojo. Que la música. El ritmo. Siempre. Vamos. Sigue conmigo. Me sigue. Arrastrando. Arrastrando. Chicos. Junto al ritmo. Vamos a correr. A ver. Ayúdate al máximo. Con esa inercia. Continuamos. Sigue conmigo, eh. Continuamos. Y ojo. De nuevo. Empujamos. No paramos. Sigue conmigo, eh. Con energía. Continuamos. Empujando. Sigue. Uh. Seguimos. Acelerando el ritmo. Continuamos conmigo. Sigue. Sigue. Ojo ahora, eh. Estás conmigo. Chicos. A correr. No paramos. De nuevo. Con una buena carga. Ayúdate al máximo. Con esa inercia. Ya. Y ya. Vamos a buscar. El último empujón, eh. Asegura tu carga. Con el ritmo. Vámonos. Trabajamos con todo el cuerpo. Hasta el final ya. Y el ritmo. Acelerando. Continuamos. Sigo. Acelerando. Acelerando. Mira, mira. Te quedan diez segundos. Continúa conmigo. Sigue. Chicos. La velocidad. Desaparece. Quitamos un poquito de carga. Y bueno. Como siempre, ya sabéis. Vamos a seguir pedaleando. Un poquito. No mucho. Simplemente. Vamos a recuperar un poquito la calma. En un tiempo estrecho. Porque ya sabes que en sida. Damos paso al trabajo de abdominales. Por lo tanto, simplemente. Recuperar esa pulsación muy elevada. Normalizadas. Normalizadas un poquito. Lo justo y necesario. Y damos paso al trabajo de abdomen. Y luego ya. Así que hacemos una vuelta a la calma. Y unos estiramientos finales. Recordad. Que ahora. Para los que estáis aquí conmigo. En presencia. Hacemos los abdominales como siempre. Juntos. Los que estáis de vuestras casas. Que me seguís atrás en el canal. Tenéis un bloque de abdominales. Añadido. Por medio de una compañera. Para que también en casa. Después de la clase. Hagáis vuestros abdominales. Y vuestros estiramientos finales. ¿Vale? Por tanto. Y antes de acabar. Que no se me olvide. Agradecimientos a toda esa gente. Que se interesa todavía por mí. Me manda donativos. Me da sus ideas. Me agradece mucho. Las clases. Porque en muchos sitios todavía están confinados. Y les va muy bien. Tener un pequeño instructor en casa. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Por todos esos comentarios. Que os añadéis. Recordad. Mi teléfono. Seguir mandando mis ideas. Que a mí. Me gusta recibirlo. Y verlo todo. ¿Vale? Bueno chicos. Poquito a poquito. Vamos a ir parando. Cogemos colchonetas. Y vamos a poner sus abdominales. ¿Vale? Venga. Continuéis conmigo. Bueno. Vamos a hacer abdominales. Un ratito. Manos en la nuca. Codos bien abiertos. Y subimos en tres tiempos. Bajamos en uno. Sube. Uno. Dos. Ahí, ahí. Y sube. 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 Y baja. Sube. Sube. Ombligo dentro. Uno. Dos. Tres. Glúteos. Bien activados. Suelta el aire al subir. Ahí, ahí. Sube desde aquí. Clarícula. Custernón. Y sigue igual. Dos. Tres. Baja. Uno. Dos. Tres. No tires del cuello. Baja la fuerza del abdominal. Y arriba. 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 Y baja. Uno. Dos. Ahí, ahí. Muy bien. Lento y contento. Una rodilla. Arriba. Codo. Arriba. Uno. Y estira. Dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambia. Otra pierna. Uno. Que toque. Codo. Arrodilla colundaria. Ahí. Cuatro más. Y sube. Vamos. Principio. Sube a tres. Uno. Dos. Tres. Baja. Uno. Dos. Tres. Baja. Uno. Dos. Tres. Baja. Uno. Dos. Tres. Codo. Rodilla contraria. Uno. Y estira. Estira todo lo que puedas. Ahí, aprieta. Cuatro más. Dos. Tres. Ahí, ahí. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Aguanta ahí. Primero. Estro abdominal. Las dos piernas. Arriba. Aguanta ahí. Seguimos. Manos en la nuca. Codos bien abiertos. Las piernas no se mueven. Subimos a uno. Uno. Dos. Y baja. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Cuatro más. Tres. Dos. Coro a rodilla contraria. Uno. Cambia. Dos. Aguanta. Tres. Cuatro más. Míralo bien. Controla ese tiempo. Aguanta ahí. Aguanta ahí. Vamos a ir al doble tiempo. Aguanta ahí. Preparate. Vamos al tiempo. Y... Uno. Dos. Ahí, ahí. No pares. Que toque. Codo a rodilla contraria. Vamos. Tres. 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 Ahí. No paramos. No paramos. Últimos. Aguanta. Dos diangos a rodilla. Uno. Dos. Cambia. Uno. Dos. Cambia. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y seguimos. Sigue. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Ahí, ahí. Para que lo tienes. Últimos. Y... Cambiamos. Abdominares inferiores. Manos. Haciendo tope. Haciendo tope. Para que no se nos saquee la espalda. Rodillas juntas. 10 puntos. Aprieta el glúteo. Y rodillas al pecho. Y estira. Dobla. Levanta un poquito. Dobla. Cuidado al estirar. Espalda pegada al suelo. Ombligo dentro. Ombligo dentro. Uno. Dos. Tres. Estas rodillas juntas. Juntas las rodillas. Avante ahí. Tijeras. Uno. Dos. Estirando las piernas. Estira todo lo que puedas las piernas. Y ahí mete ombligo. Dos. Muy bien. Sigue. Flexiona. Dobla. Estira. Dobla. Estira. Golpenos a la ligera. Y... Uno. Dos. Alarca también. Desde la coronilla. Cuello largo. Beata. Baja y fuere otro más. Muy bien. Dos. Cuatro más. Cuatro. Tres. 7 en el suelo. Subo. Subo. Como. Baja. Cuatro. 3, 2, sube, si hace falta te coges, no tires del cuello, no postar espalda, es todo abdominal, sube, 1, pies en el suelo, no se levantan. Tienes puntas, arriba, arriba, ahí, ese tiempo y sube, 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 quieres más intensidad, puedes hacer una nuca si no puedes, brazos delante, ayúdate. Último, brazos, nos quedamos, manos en la nuca, empezamos desde el principio, codo, rodilla contraria. Ahí, ahí, combinamos este ejercicio con subir del codo, preparados. 1, 2, 4 más, 4, 3, 2, sube, sube, estira, baja, baja, sube, estira, baja, baja, sube, estira. 1, 2, 6, 1, 2, sepanетуra, sube, estira, baja, baja, sube, estira, baja, sube, estira. 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Último, volvemos, codos, rodilla contraria. Ahí, ahí, ya va, esto ya se nota, a cada dos caminamos, dos, uno, 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 dos. Y bajo, estos pesos oblicuos, una pierna arriba, colo, rodilla, la pierna no se mueve, las piernas no se mueven, manos en la nuca, todos abiertos, solo sube uno, arriba, y arriba, dos, y arriba. Y seguimos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cambia. Y arriba, uno, dos, tres, cuatro más, intentando levantar el codo contrario, pegado al suelo. Ahí, cuatro más, cuatro, tres, dos, cambia de pierna. Subimos, la pierna debajo, empuja a la de arriba, igual que antes, manos, haciendo tope en el glúteo para no arquear la espalda. Y sube, baja despacio, no toques el suelo con el suelo, arriba, aguanta, arriba, aguanta, arriba, aguanta. ¡Vaya! Cambia, y arriba, uno. Muy bien, ahí. Vuelve a cambiar, arriba, uno, dos. Baja el pie casi hasta el suelo. y el vocal cambia dos más y subimos hasta arriba 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 baja despacio sube estira baja despacio y sube y baja despacio cuatro tres dos nos quedamos bajo estira brazos piernas sube las rodillas al pecho alarga cepicales abre pecho coge aire por la nariz suelta el aire por la boca respiración larga y profunda deja caer la rodilla está a un lado y mira al lado contrario brazos atrás sube las rodillas igual al otro lado deja caer las rodillas al otro lado y la cara al lado contrario brazos atrás sube las rodillas sube las rodillas nos levantamos poco a poco estira espalda estira piernas tira del talón hacia delante espalda recta rota la cintura que los pies se queden juntos al otro lado saca pecho nos levantamos cogemos aire soltamos la pierna arriba estira brazos la misma pierna calón al suelo punta de pie hacia arriba reconoce reconoce cogemos aire soltamos cuando pierna arriba estira brazos bajo el talón punta de pie punta de pie hacia arriba reconoce 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 deja caer cabeza brazos piernas juntas va subiendo despacio la cara lo último que se levanta soltamos volvemos volvemos a coger aire soltamos y ya hemos terminado